qué pasa chavales bienvenidos de nuevo os traigo nuevamente y actualizado las aplicaciones que se pueden usar en playstation 4 estando liberada piratilla en versión 900 y que no requieren de bueno de pasar directamente por lo que son los servidores de sony playstation entonces la aplicación funciona no todas funcionan por ejemplo hbo max ya no funciona una aplicación oficial de multimedia de la propia consola ha dejado de funcionar y como son versiones antiguas yo te traigo pues solamente tres que funcionan pero bueno puedes usar tu play 4 piratilla que muchos no lo sabían pues para ver actualmente plex youtube y también netflix vale esas tres aplicaciones las puedes ver sin ningún problema si piden hbo max etcétera o disney plus creo que me habían pedido también eso no funciona porque si funcionara yo se los traería aquí si alguien sabe otro método que funcione en esas aplicaciones que lo dudo porque piden actualizaciones y no están dumpeada bueno pues me lo dicen que yo las comparto con todo el mundo vale es muy muy sencillo lo que tienen que hacer es lógicamente vale para que funcione todo esto es tener vale muy importante las dns de alas y recuerden en versión 900 las dns de alas y serían las siguientes vale se las voy a mostrar para que vean vale un momentito aquí en personalizado mira ya se me ha añadido rápidamente fijaros que bien trabaja sony mira me está descargando todo me está descargando todo bueno las dns serían la siguiente vale lo voy a mostrar rápidamente ahora quito yo todo eso aquí está poniendo las dns de alas y vale la primaria de según la secundaria que vemos por ahí pues la consola se puede conectar a internet que no a pc en el playstation si se puede conectar a internet y podemos pues entrar en el navegador vale podemos ver play netflix etcétera lo que no podemos es lógicamente conectarnos a playstation a los servidores jugar online etcétera entonces ustedes lo único que van a hacer pues ya saben chavales ponen la aplicación en un usb que yo la voy a dejar en el primer comentario fijado y la instalan y no tiene más vale recuerden no las dns de alas y lo pueden hacer para los que están en versiones superior a 900 y no quieren actualizar deciros que también pueden usar las dns de alas y pueden ir al navegador de internet de la consola vale el típico navegador y desde aquí pues también pueden entrar en páginas que sé que tengan película que tengan serie en youtube etcétera sin necesidad de actualizar así por lo menos que le dan una segunda vidilla a la consola mientras espera y nada la voy a iniciar rápidamente ya digo por ejemplo el reproductor multimedia oficial pues hay una actualización que no está dumpeada y no funciona vale pero por ejemplo youtube como vemos rápidamente vale vamos a ver ahí el logo es verde se vuelve rojo estamos la aplicación oficial y aunque haya una actualización pues podemos ver que funciona a la perfección vale porque pues porque le habrán modificado esa pequeña parte que te pide que la actualice serán a lo mejor actualizaciones de mejora y demás mira aquí me pone descargando pero como tengo las dns de alas y pues no me descarga absolutamente nada vale lo que yo tendría que hacer ahora es pues eliminar lo que se ha descargado vale un segundito bueno lo que ha hecho directamente ha sido eliminarla y volverla a poner sale muy sencillo y ahora pues netflix pues es lo mismo simplemente entran ustedes o crean una cuenta en el ordenador y la pone aquí o se lo vean si ya tiene en cuenta vale aconsejable hacer todo esto el tema de cuentas y demás desde el ordenador cuando tengas tu usuario y tu contraseña pues lo pones aquí y sin problema vale recuerden son aplicaciones oficiales no hay nada pirata no es para ver cosas gratis vale que el algoritmo de youtube está un poco loco no es para ver nada gratis simplemente son aplicaciones oficiales oficiales si no tienes cuenta no va a ver nada y por último pues el plex vale si sabes cómo funciona plex pues nada hay servidores por ahí que te dan acceso a su cuenta la cual puede ver montones de películas y de cosas en mi caso pues tengo un plex aquí creado localmente que lo voy a quitar porque sale mi ip y sale todo pero bueno son las únicas que funcionan chavales que yo sepa vale plex netflix y youtube así que nada espero que lo disfruten que lo vayan instalando por ahí y si alguien sabe de alguna otra aplicación nueva que esté funcionando ahora en noviembre 2022 pues que me haga llegar que me la envíe que la probamos la testeamos y si va bien pues hacemos un vídeo vale así que nada se vale en el siguiente vídeo como siempre adiós